Pues vámonos, ya estamos listos y preparados con nuestro ginecólogo, el doctor Francisco Hernández. Vamos a hablar de un tema muy interesante que el público lo pidió en nuestra plataforma de redes sociales. ¿Usted sabe lo que es el reloj biológico en las mujeres? Vamos a platicar respecto a esto. Antiguamente se llevaba, pero exactamente este reloj biológico. Ahorita nos platicará nuestro ginecólogo. ¿Dónde está mi ginecólogo? Adelante, lo vemos, lo escuchamos, muñeco. Gracias por acompañarnos. Un gusto de participar en su programa de Arriba Corazones. Aquí andamos viendo la consulta prenatal en el antiguo hospital civil de Guadalajara. Pues saludos a todos ustedes. Qué bueno que nos está atendiendo, doctor. Y aquí queremos saludar a la secretaria Anita Esqueda, que atiende a todas las pacientes de manera toda. Y a Lucy Hernández, la enfermera, las que siempre están tras bambalinas, Ceci. Pues las mandamos a saludar a Lucy, a Anita, que sigan adelante, que son muy trabajadoras, muy eficientes y se entregan al 100%. Un aplauso para ellos. ¿Qué me decía, doctor? Ah, que saludos. Sí, que eso del reloj biológico, Ceci, es algo muy interesante porque realmente podemos preguntar, ¿existe o no existe el reloj biológico? ¿El reloj biológico se siente o no se siente? Porque es depende. Esas son las diferentes etapas de la mujer y se refiere más a la etapa como de la edad ideal para tener hijos. Entonces tú sabes que en un pueblo, pues la paciente empieza a los 18 años o antes o empieza a los 20 años y no ha tenido hijos y dicen que ya está quedada para tener hijos. A los 25 años ya está quedada para tener hijos. Sin embargo, a nivel de la ciudad o ya a nivel de la mujer que se empieza a preparar, como que este reloj biológico lo empieza a hacer a un lado y se prepara, hace licenciaturas, maestrías, doctorados y luego deja eso para otros tiempos. Entonces se hablaba de una edad como ideal para tener hijos, que es alrededor de los 25 años hasta los 32 años, por decir un ejemplo. Porque ya se sabe que en pacientes muy jóvenes aumentan los riesgos o en pacientes muy grandes, más de 35 años, también aumentan los riesgos. Entonces ese reloj biológico, hay pacientes que se puede llamar un reloj biológico social porque se sienten presionadas. Hay otras pacientes que pueden decir, no, para mí no existe el reloj biológico, yo tengo otras prioridades. Mi prioridad es hacer un negocio, prepararme, hacer otras situaciones que no tienen que ver con los hijos. Pero bueno, dicen que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno nos perdona. Pues de todos modos, quieran creer o no quieran creer, pues la mujer tiene diferentes etapas por las que tiene que atravesar. Al principio es la etapa de los cambios de la que se transforman de niño a mujer, de niña a mujer, en donde viene la primera menstruación, donde vienen sus cambios de transformarse, la grasita se acumula en las caderas, en sus pechos, le sale en sus pechos, le sale su vello corporal especial y ahí en esa etapa solamente hay una serie de problemas que puede estar relacionada, que la menstruación no le llega, que pasan tres meses sin que le llegue, que llegue consangrados, que aparece que un pecho es más grande que el otro, que le aparece una bolita, que sí es normal. Esos son como los pendientes de esa etapa. Y viene la etapa propiamente dicha de la etapa reproductiva, si es donde, bueno, si va a utilizar un método anticonceptivo, si va a empezar a iniciar relaciones sexuales, si va a quedar una embarazada, ese tipo de situaciones, aunque quiera o no quiera la mujer, va pasando por esa etapa. Y si las infecciones cérvico-vaginales que hemos hablado y sus problemas de cáncer cérvico-uterino, que hay virus del papiloma, todo ese tipo de problemática. Y luego viene, una vez que pasa la etapa reproductiva, viene la etapa de la última menstruación, que es la de la menopausia, donde va a haber otro tipo de problemas, sobre todo relacionados con la falta de hormonas, que insomnio, que bochornos, que calambres, que no se siente bien atendida la paciente. Ya pasó la etapa de la maternidad, ya pasa el síndrome del nido vacío, pero ocupa también atenciones. Entonces, en cada etapa, la mujer ocupa atenciones. Hemos hablado aquí de los diferentes cuidados que hay en las diferentes etapas. En la etapa sexual-reproductiva, pues obviamente le recomendamos a la paciente que se haga su papá Nicolau cada año. Se ha demostrado que si esto lo hace cada año, reduce el 70% el riesgo de morir de cáncer cérvico-uterino. Esto es, los cánceres no salen de un día para otro. Si la paciente llega a los 40 años, se le recomienda que se haga su mamografía cada dos años, hasta los 50 años, para detectar tempranamente problemas mamarios, sobre todo lo relacionado a cáncer mamario. Aunque actualmente sabemos que el cáncer de mamá, como que no tiene palabra de honor, le puede dar a pacientes grandes o igual a pacientes más jóvenes, sobre todo si tienen antecedentes ya de su mamá con cáncer de mamá, o una hija con cáncer de mamá, y cada etapa va cambiando las necesidades de exámenes. Obviamente, en la etapa de la menopausia, pues ya anteriormente se pensaba que a todas las pacientes había que darles hormonas. Actualmente se sabe que no a todas se les tiene que dar hormona. Solamente tiene sus indicaciones especiales por tiempos cortos y por periodos dependiendo de las molestias. Quizá la paciente ocupe más necesidad de usar antidepresivos o ansiolíticos o algo para que pueda dormir, porque a veces en esa etapa tienen muchas alteraciones del sueño y la paciente tiene pendiente, no, es que no puedo dormir, pero luego tienen el pendiente, no, pero tampoco me quiero drogar o me quiero ser adicta a algo, no. Si en esa etapa la paciente tiene problemas de insomnio, pues claro que ocupa una terapia para que pueda dormir. Entonces, son diferentes etapas lo que se llama actualmente el reloj biológico y que quiera o no quiera uno, pues va uno pasando por las diferentes etapas. Eso es lo que se refiere, Ceci, a lo que es un reloj biológico. Pues muy bien explicado, doctor, para poderlo llevar a cabo, pues las mujeres que quieren estar exactamente con su reloj biológico, que esto es muy importante, doctor. Si tenemos alguna duda, ¿a dónde nos podemos comunicar con usted? ¿Dónde nos puede atender? Al 3642-3896, Ceci. Con mucho gusto. Muchas gracias, mi muñeco, por todo su apoyo. Gracias. Cuídese mucho. Gracias por servirles. Gracias. Saludos a todos los del Hospital Civil, desde Dirección hasta Intendencia. A todos. A todos. Gracias. A todos a ustedes. Igualmente, doctor. Gracias.